Tras una alerta por parte de los vecinos, la policía llegó hasta Cantorrey, en San Juan de Lurigancho, donde un hombre intentó quitarse la vida tras haber asesinado a su esposa. Tras la rápida intervención policial, se logró poner a buen recaudo al individuo, familiares y vecinos de la zona ratificaron que su accionar se debió, luego que este sujeto le quitara la vida a su pareja. ¿Qué cosa fue lo que ha hecho este señor? ¿Cómo? Lo ha inyectado para que le dé un paro cardíaco. ¿Qué cosa es lo que ha hecho este señor? Lo ha inyectado, le ha dado algo en la comida. ¿A quién le ha dado algo en la comida a ese sujeto? ¿A tu hermana? El sujeto, que responde al nombre de Henry Cuenca Ponce, de 26 años de edad, mencionó que solo se trató de proteger luego de que su conviviente lo apuñalara en el abdomen con un cuchillo. ¿Con qué la mataste? Así nomás, aficiándole con el brazo. ¿Una llave en el cuello y la aficiaste? Claro, simplemente quería quitarle el cuchillo y, no sé, pues suavizarle nomás. Se te pasó la mano. El sujeto de nacionalidad venezolana fue dirigido hasta la de Pincris de San Juan del Urigancho para continuar con las investigaciones, donde luego seguirá un proceso judicial tras haber cometido un acto de feminicidio.